Bueno, hoy os vamos a enseñar cómo sexar una serpiente. En este caso tenemos una pitón birmana, jovencita. Tenéis que esperar a que tengan cierto tamaño para no lastimarle al realizarle esta prueba. Nos vamos a la cloaca. La cloaca es esta zona de aquí, caudal, detrás de esta escama. Vamos a introducir una sonda con punta redondeada y lubricada para no lastimarla y dependiendo de la profundidad que podamos penetrar con la sonda va a ser un macho o una hembra. En el caso de los machos, al tener los hemipenes replegados, va a profundizar más y las hembras en cambio menos. Entonces, bueno, vamos a posicionarla, dada la vuelta, así. Bueno, es una prueba que no es muy dolorosa, pero no les gusta mucho. Entonces, tengo aquí un ayudante que nos va a ayudar a manipularla. A ver, vamos a tratar la sonda. Bueno, utilizamos estas sondas, ¿vale? Así con punta redondeada, punta roma, para no hacerles daño. Y lo que hacemos es levantamos la escama y la introducimos hacia caudal, ¿vale? Hacia un lateral. Entonces nos cogemos la medida en la que ha profundizado, ¿vale? Y luego nos vamos a mirar cuántas escamas profundiza. Le damos a la cloaca y podemos contar que son una, dos, tres, cuatro, cinco. Sería, en este caso, una hembra. Las hembras de pitón tenemos una longitud de cinco o seis escamas. En cambio, un macho llegaríamos de los diez a las quince escamas, ¿vale? En este caso tenemos una preciosa hembrita. ¡Espera! Muchas gracias. Muchas gracias.